Ten cuidado, porque ya acabamos de llegarla Sabes que este bebé es DJ negro lo que dispara Nunca fallan, pues tienen alto calibre El tiempo que ya te quite, nosotros bregamos así Se creen muy potentes, ardientes, calientes, sobresalientes, inteligentes Pero sabemos que este bebé que lo persigue Humildemente para mi gente Ya sabemos que mi lírica siempre ha sido diferente Y si te tiro, y si me tiras No puedes tú solo, tienes que acompañarte Ni tú ni tu vaqueo, podrán a mí pararme después que lloraste Cada vez que dicen que van los cantantes Quieren tirarme y humillarme Quieren tirarme y humillarme Dicen, yo permito, salte del medio No te has dado cuenta que tú estás aburriendo con lo mismo Pues claro, estás frustrado Bebé otra vez, intentas tirarme de ti y me reiré Un libro de matemáticas te regalaré Porque sinceramente no lo sabes hacer Y te gasto de paz por desobedecer Tú fuiste a la escuela y no pudiste aprender Porque serás tan bruto y animal a la vez Mente superior Mente superior Mente superior Mente superior Pero no te pusiste a pensar y mentiraste Ahora corre peligro porque sabe que fallaste Lo que no es blanco no quiso grabarte Después que tú cabeceaste Lo que no es blanco no quiso grabarte Y ahora estás tirándote Después que tú cabeceaste No seas tan bruto porque no piensas De que era en guerra Ey mi gente, chequeamos Cierra los ojos bien Y solamente pido un deseo Para que estés a mi lado Bebé se me acaríceme de tu calor Cierra los ojos bien Y solamente pido un deseo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy los maleantes de la calle Pero que estás equivocado No sabes lo que dicen Estás confundido Yo no soy lo que dicen Yo no soy maleantes Yo no soy maleantes Tú sabes muy bien que yo Que yo quiero amarte No llores No sueltes una lágrima No te pongas triste que me rompe mi alma No llores No sueltes una lágrima No te pongas triste que me rompe mi alma Por siempre yo te amaré Y en busca de ti yo siempre ya estaré Por siempre yo te amaré Y en busca de ti yo siempre ya estaré Al callo Alerta, pendiente Pecamarón que ese DM se lo lleva a la corriente Alerta, pendiente Pecamarón que ese DM se lo lleva a la corriente Alerta, pendiente Pecamarón que ese DM se lo lleva a la corriente Alerta, pendiente Pecamarón que ese DM se lo lleva a la corriente No me hago responsable de lo que pase, de lo que pase No me hago responsable de lo que pase No hay competencia No hay que merecer quien sepa que mi amiga Ven que ese papel conmigo No se juega a mi pirata-rata-rata Mira el gringo que hasta que hasta de par ya me baile No puede parar Oh shit, que me miraste ya llegó I don't know, que despertó este rolo Oh shit, que me miraste ya llegó I don't know, que despertó este rolo Te fuiste de un pocao, te comiste mis pescao, caíste en mi carro y no serás perdonado Y tienes miedo, levanta tu bandera, esa es tu guerra, no es mi guerra Y si me tiran pues son ignorantes, no tienes estilo sino tirándole a alguien Y si me tiran pues son ignorantes, no tienes estilo sino tirándole a alguien Ay, la competencia se quedó bien atrás, baby Rata volvió a matar Los criticones adónde que están Ay, 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 la competencia se quedó bien atrás, baby Rata volvió a matar Y todas ellas le empezaron a... Voy acá Usualmente en camino yo se nace en 2009, para que venga a criticar Usualmente en camino yo se nace en 2009, para que venga a nebuliar Mi enemigo sosista En ceniza bajo tierra rara En ceniza bajo tierra Soy el amor a la gente lo sabe Soy un maleante este año Vengo a acabar Soy de la C Si tu no eres de mi clan Y de que vale que tenga vaqueo Si tu corillo se va solo corriendo No tiene babilla para matar un conejo Dime por qué Y no te asustes ¿Cuál es tu miedo? 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 Ya no me pregunto ¿Para qué te tiran? Baby, no te hagas eso Fue por la envidia Los envidiosos se están picando Todo lo que has dicho Me ha resbalado Ahora viene el gringo Recar y pelado Él dice dale dale Pues yo voy para encima Él dice dale dale Y yo voy para encima Te mato con mi ribi No tienes babilla Te mato con mi ribi No tienes babilla No tienes babilla Para matar ese conejo No tienes babilla Para matar este conejo Y el que te canta No te tiene miedo Y el que te canta No te tiene miedo Viene Baby Ratty Y no se hace responsable Viene Baby Ratty Y no se hace responsable De lo que pase De lo que pase Niños ignorantes Niños ignorantes De lo que pase De lo que pase Niños ignorantes Niños ignorantes No me hago responsable M-U-E-R-T Es fuerte para usted Yo no me hago responsable E-R-T-E-F-U-E-S Una fuerte explosión Bum-bum-bla cuando negro llegó Bum-bum-bla Una fuerte explosión Y una fuerte explosión Y una fuerte explosión Y una fuerte explosión Bum, bum, bla cuando negro llego Bum, bum, bla Una fuerte explosión Bum, bum, bla cuando negro llego Bum, bum, bla Sofini a matar, vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar Sofini a matar, vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar Busca un hombre que me pueda pararme O un hombre que me pueda liquidarme Para silla punta de mi lista Para quitarle la vida Busca un hombre que me pueda pararme O un hombre que me pueda liquidarme Para silla punta de mi lista Así que siénteme Es feliz, feliz, lo que quiero es fumar Es que yo quiero fumar Y yo me quiero a rebar Así que siénteme Es feliz, feliz, lo que quiero es fumar Fumar Tú al corillo Blan, blan, blan yo le doy Blan, blan, blan yo le doy Blan, blan, blan yo le doy A quien se meta conmigo fuerte le doy Blan, blan, blan yo le doy A quien se meta conmigo fuerte le doy Blan, blan, blan yo le doy A quien se meta conmigo fuerte le doy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!